Como les he indicado, antes de irnos al corte comercial, tenemos la gratísima presencia aquí en SN Sur Noticias del señor Gilberto Rodríguez, misionero laico, adoración perpetua que tenemos aquí a izquierda, y ya una persona pues bastante conocida, el presbítero Luis Picado, cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador. A ambos, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí a Televisora del Sur, Canal 14. Bueno, entramos en materia. Don Gilberto, ¿qué es el proyecto de adoración perpetua de la parroquia San Isidro? Sí, esto de adoración perpetua eucarística inició con el Papa San Juan Pablo II, que autorizó que se pudiera tener adoración permanente al Santísimo Sacramento en las parroquias. Antiguamente, pues era más restringido, esto estaba para santuarios o casas religiosas, en fin. Pero San Juan Pablo II abrió esta gracia de la adoración perpetua a las parroquias. Entonces, nuestro trabajo es apoyar a las parroquias que tienen la intención de tener adoración perpetua, de tal manera de que la capilla dedicada a Jesús Sacramentado, donde está el Sagrario, donde guarda a nuestro Señor Jesucristo, la Santa Eucaristía, pueda ser visitado día y noche continuamente, sin cesar, lunes, martes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero que haya toda una cadena de adoradores que ofrecen una hora a la semana y cubran las 168 horas que tiene la semana. Realmente, con 168 adoradores que se anotaran de una manera, digamos, que tomaran el compromiso de las diferentes horas y los diferentes días, se podría tener adoración perpetua. Esto va para parroquias grandes, como para parroquias pequeñas, ¿verdad? Poder tener adoración continua, ininterrumpida en las parroquias. Y bueno, ahora, por la gracia de Dios y la invitación del Padre Luis Picado, deseo expreso también de Monseñor Contero, pues estamos aquí realizando esta labor en la Iglesia Catedral de la Ciudad de Pérez Celedón. Tal vez, don Gilberto, para las personas que tengan interés en participar, ¿quién tiene que comunicarse? Ok, muy bien. Pues el primer llamado que nosotros haríamos es a participar en las catequesis que se están dando. ¿Ya iniciaron? Bueno, ya iniciamos. Ya llevamos dos domingos donde se han compartido mensajes dominicales, incluso han sido transmitidos a través de este canal, que le agradecemos ese apoyo. Y además, en esta semana, a partir de ayer lunes, estamos impartiendo unas catequesis, unas reflexiones dentro de una hora santa de adoración. De tres a cuatro de la tarde y de siete a ocho de la noche. Antes de la misa de cuatro, que en catedral hay dos horarios de misa, cuatro de la tarde, seis de la tarde, entonces, y la otra después de la santa misa. Tres a cuatro y siete a ocho. La hora que le quede más conveniente a la persona que le escoge. Es el mismo tema. Lo único que, en diferente horario, para acomodarnos a las situaciones y necesidades de cada persona. ¿Se inició con lo que es la nueva evangelización? Se inició con la nueva evangelización. Es el primer tema. Hoy, hace poco, tuvimos la misión de la iglesia. Ese es el tema. Y será toda la semana, en ese horario, hasta el domingo. El domingo sí, hago la salvedad de que es solo una hora santa, de siete a ocho. La hora santa juvenil. El domingo, esa es la variante que tiene, pero, o la variación que tiene. Pero el resto de la semana, en ese horario que acabo de indicar. Son bienvenidos todos a escuchar estos mensajes, a reflexionar, a concientizarnos. Esa es la tarea que se está, en este momento, abordando. Concientizarnos de la presencia de Cristo y del llamado que nos hace a tomar una hora a la semana. Una hora a la semana. Luego ya vendrá el proceso de inscripción y de organización. Perfecto. Padre Luis, ¿qué representa para la Iglesia Católica la devoción a Jesús sacramentado? Bueno, representa la experiencia de Dios maravillosa. Sí, Adoración Perpetua, mi experiencia en la parroquia de San Pablo de León Cortés. Yo estuve allá tres años, donde hay, ya está Adoración Perpetua. Y es increíble, la Adoración Perpetua es un proyecto que transforma, que toca al corazón de la familia, es un proyecto que nos lleva a vivir ese diálogo permanente con el Señor, con Dios, con Jesucristo e Eucaristía. Ese encuentro, el proyecto de Adoración Perpetua es, lógicamente, a fortalecer la familia, la persona, en la oración, en el compromiso con Jesús sacramentado, hace que la Iglesia transforme. Yo soy un convencido, Adoración Perpetua es un proyecto que transforma a la parroquia. Nos hace espirituales, nos busca la comunión, da esa identidad de cristiano católico, ¿verdad? Eso es muy importante para un católico, que este proyecto nos va identificando de una manera profunda con este Jesús Eucaristía, con este Jesús sacramentado, y nos da esa confianza. Ahí está el mejor amigo que pueda tener el ser humano, el cristiano, y ahí está siempre, las 24 horas, esperándonos que lleguemos a hablar con él, a compartir, a contarle nuestras alegrías, nuestras festezas, a contarle todo cuanto nos pasa. Entonces, para mí, este proyecto es maravilloso. Yo, repito, soy un convencido y un enamorado del proyecto de Adoración Perpetua, y yo sé que acá, pues, va a transformar, va a transformar todavía a nuestras familias cristianas en ese amor, en ese amor eucarístico, parroquia eucarística. Padre, ¿cuál es el principal compromiso que adquirimos los católicos con Jesús sacramentado en nuestra vida diaria? Sí, yo creo que, yo me quejo mucho de algunas filiales o parroquias donde Jesús sacramentado vive, yo digo, bajo las rejas, ¿verdad? Encerrado, que nadie lo visita. Yo siempre me quejo de eso. Yo creo que uno de los objetivos importantes de que Jesús sacramentado se quede en el Sagrario es para que nosotros lo vayamos a visitar. Es para que nosotros vayamos a estar con él, a visitarlo, que no esté solo. Ese mejor amigo, yo digo, de todo San Isidro, de todo Pérez Celedón, y qué bueno que lo vayamos a visitar, ojalá todos los días. Entonces, ese compromiso mío, y de manera muy importante ahora con este proyecto que vamos a iniciar, primero Dios, es ese detalle, que usted como católico, que yo como católico, me comprometa con el Señor. No es con el Monseñor, no es con el Padre, no me comprometa con el Señor. Señor, le voy a regalar una hora de las 24 horas que tú me regalas para estar contigo, y ojalá de ser posible que sea una experiencia de familia. Entonces, es que nos comprometamos a regalarle una hora al Señor a la semana, el día que tú quieras y la hora que tú escogas. Imagínese, don Gilberto, una hora. Una hora a la semana. Con tantas cosas que nos da, ¿verdad? Es devolverle al Señor una mínima parte del tiempo, que con eso sí contamos todo. Tal vez en cuanto a dinero hay diferentes escalas, pero tiempo es lo que todos contamos y podemos dárselo al Señor, como una muestra de agradecimiento a todo lo que Él en su providencia nos da. Don Gilberto, ¿ha tenido usted la oportunidad de trabajar en parroquias de otros países también? Sí, sí, sí. A nivel centroamericano y del Caribe, que es el área que a mí me han comisionado, encargado que pueda trabajar. Sí. Hace cinco años vine a Costa Rica. La primera parroquia que me invitó fue San Pablo de León Cortés. Ah, yo se conocí con un padre mucho. Ya, ahí empezó la relación, la amistad, de amistad, sí. Y ahora, pues, el Señor nos unió y nos hizo que coincidiéramos en catedral, ¿verdad? Sí. Y bueno... ¿Y cuál ha sido la experiencia de este, Marilberto, en otros países? Bueno, estamos hablando de nueve capillas de adoración perpetua. Donde más ha avanzado esto de aperturas de capillas de adoración perpetua es aquí, en esta diócesis, ¿verdad? Pero en la arquidiócesis existe, en la Aurora Heredia, en Atillo III, en San Isidro de Heredia, hace poco. Y acá podemos mencionar San Pablo de León Cortés, San Marcos de Tarrosú, General Viejo, San Vito, sí, gracias, padre. San Vito y ahora que venimos para acá, para la catedral, que ya lo damos por hecho. Ya lo damos por hecho, ¿verdad? Qué interesante, padre. ¿Algún último mensaje que usted desea dejarle a todos los televidentes que a lo largo y ancho de la región sur, pues, nos están viendo en estos momentos? Sí. El mensaje mío, bueno, acá los más cercanos a la catedral, que, como dice el señor, no tengan miedo. No tengan miedo a entregarles ahora al señor. Rapidito se van a dar cuenta que después dicen, no, una hora, muy poquita, necesitamos dos horas, tres horas. Y eso lo va alcanzando la familia. Y el mensaje mío es este. Ahí donde usted vive, hoy día en todo Costa Rica, ahí está la capillita, ahí está Jesús sacramentado. No lo ignoremos, no lo ignoremos. A veces en toda la semana nos acordamos de todo el mundo, bueno, de ir a pasar una hora de santa con el señor, de ir a visitarlo un ratico. Me encanta la experiencia, por ejemplo, de San Pablo, la experiencia de los jóvenes, maravilloso. Ver cómo los jóvenes llegaban al colegio, 6 y 30 de la mañana, y hacían el desfile, ¿verdad? Tres, cuatro buses de jóvenes llegaban al Santísimo, cinco minuticos, diez minuticos, y van al colegio. Terminan al colegio y vuelven a saludar al señor y vuelven a regresar. Yo creo que es una cultura que nosotros, los cristianos católicos, tenemos que promover. Tenemos que promover, ser gente de oración, decir un santo, ¿verdad? Que para estar de pie ante la vida hay que doblar muchas rodillas ante Jesús, y yo soy un convencido de ello, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que yo le dejo a todos los hermanos católicos, acérquense a esa capillita, busquen ese encuentro con Jesús sacramentado. Él siempre está, siempre está dispuesto y atento a escucharnos, a fortalecernos, no solamente espiritualmente cuando comulgamos, sino también en ese tú a tú, en ese diálogo personal en Jesús e Eucaristía. ¿Cuál ha sido hasta el momento la respuesta, don Gilberto? Bueno, mucho interés, mucho interés. Los mensajes han provocado, ¿verdad? Es el que suba el fervor eucarístico, porque ese es el propósito de los mensajes. Ya hay allí un fuego, pero hay que avivarlo porque vamos a dar un paso muy serio de fe y de amor. Entonces, hay que estar a un nivel de fe y de amor necesario para poder dar esa respuesta. Este domingo ya es domingo de inscripción. Vamos a pasar en todos los domingos fichas para que las personas se inscriban a esa hora de la semana. Y que piensen en cualquier día y en cualquier hora, porque son los siete días de la semana que hay que cubrir y todas las 24 horas. Así que una de la mañana, once de la noche, día lunes, día martes, que se anoten a la hora que sea. Ya después los vamos a ir acomodando en un cuadro que contempla ya todas las horas y ahí los vamos a ir acomodando, ¿verdad? Pero es cada feligresa el que escoge la hora que a él le queda bien o que el Señor lo llama. Porque hay personas que hasta eso dicen, yo sentí que el Señor me estaba llamando a que esta fuera la hora que yo tomara. Y hay otros que incluso dicen, no me anoto ahorita, pero en las horas más difíciles, pues llámenme para que esas sean en las que yo me, para apoyar al proyecto, en que yo pueda estar incluido en las horas más difíciles, a las que vayan quedando sin voluntarios. Hay personas que toman esa actitud ante esto, sí, 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 sí. Entonces, pues estamos en este mover del espíritu, en esta acción. Y bueno, deseen los éxitos, por favor. Claro que sí. Como siempre, Padre, muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias. Y aquí en Televisora del Sur, Canal 14, siempre la orden. Nada más para la gente que quieran anotarse, ya el domingo los vamos a estar anotando en la Eucaristía, durante las misas del centro se va a estar pasando la papeleta, la boletica, y el que no pueda venir a misa, nada más llega a la oficina, pide una boleta y ahí se pueden escribir. Yo sé que vamos a ser muchos, muchos, los que nos vamos a comprometer, va a ser una experiencia maravillosa que nos va a ayudar a crecer como cristianos. Bendiciones. Don Alberto, muy amable. Mucho gusto, Frank. Muchas gracias por esta oportunidad. Y buena tarde para todos.